Bueno, estamos con Augusto Bellotto y Víctor de Cataldo, dos de los goleadores de esta goleada de Barrilete. Augusto, volvieron a la victoria, imagino que muy conforme con el nivel de hoy, porque bueno, llegaron goles y llegó una buena actuación también. Contento, contento por cómo viene el grupo. Venimos invictos, ganamos dos partidas empatando uno. Y bueno, esto es lo que lleva a la unión que está teniendo el grupo en este campeonato. Víctor, bueno, además de decir, goleador del torneo, dos goles hoy, también, en un muy buen nivel. Muy contento, porque los chicos hoy pudimos festejar nuevamente, luego del empate que tuvimos con los rengos, que no lo pudimos ganar, lo empataron al final. Pero bueno, hablamos antes que teníamos que definir el partido y así fue. Gracias a Dios se dieron los goles, volvió bellito el gol, volvió Facu, que juega muy bien en su crack y fue más fácil para Barrilete. No bajás de nivel, podríamos decir. Terminaste goleador el torneo pasado, seguís dulce. Gracias a Dios la Virgen, el apoyo de mis compañeros que me asisten siempre. Y bueno, a mis viejos siempre le dedico que están en el cielo, y a todo el grupo y a toda mi familia. Augusto, primer gol en el torneo, supongo que el primero de muchos que van a venir. Esperemos, esperemos que sigamos por este camino, normalmente funciona a veces por el volante. Bueno, vamos a saludar a mi mujer, le dedico el gol, y a todos mis compañeros por el esfuerzo que hicieron hoy. ¿Alguna dedicatoria a Titi? A toda la gente de Frente por la Victoria, que ganen las elecciones, y bueno, a todos, Barrilete. Muchas gracias muchachos, felicito.